Muy buenas noches, bienvenidos a 30 minutos de la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, hoy muy contenta porque tengo temas de salud y belleza que sé que a los televidentes de Panorama les encanta. Y además tenemos noticias del entretenimiento internacional. Así es Manu, así que muy pendientes porque solo tenemos 30 minutos y muchísima información. Bienvenidos, esto es Panorama. Panorama. Como saben, la hija de Cindy Crawford está revolucionando el mundo de la moda, coronándose como la sucesora de su madre. Ahora el turno es para la pequeña de Kate Moss, quien tan solo tiene 14 años y ya debutó en una campaña para la firma de Braid Barth, especialista en trenzas. En esta foto aparece acompañada por la hija de Mick Jones, ex guitarrista y fundador de The Clash, y Miranda Davis. Las dos hermosas preadolescentes muestran que en el mundo del espectáculo las nuevas generaciones vienen con mucha fuerza y las hijas de las más importantes top models de los 90 se van a tomar el mundo con su impactante belleza. Además de protagonizar esta campaña, Lila Grace Moss fue fotografiada junto a su madre para Vogue Italia y se ven preciosas. Desde ya podemos asegurar que tendrá mucho éxito en las pasarelas. Y después de hablar de la hija de Kate Moss, ¿por qué no hacemos un breve recorrido por la noticia del día? Aquí en Panorama. Te amo, te amo. El grupo musical humorístico Les Luthiers fue galardonado ayer con el premio Princesa de Asturias 2017. El grupo triunfó en la categoría Comunicación y Humanidades, una de las más reconocidas dentro de las artes iberoamericanas otorgada en España. Recordemos que la agrupación actuó por primera vez en Argentina en 1967, por lo que este año cumple medio siglo de vida. El merecido premio se lo llevaron por la riqueza de su léxico y porque sus shows están plagados de juegos de palabras inteligentes y originales que los hacen resaltar entre los demás músicos. Además de sus rutinas que hacen morir de la risa a la gente, interpretan canciones con letras irónicas que acompañan con instrumentos fabricados por ellos mismos con utensilios cotidianos. El grupo fue fundado por Gerardo Mazana, que falleció en 1973, y en 1969 se incorporaron Carlos López Pucho y Carlos Núñez Cortés. En total se presentaron 28 candidaturas de 12 países para este premio, el cual se lo llevó el distinguido fotoperiodista estadounidense James Nightway el año pasado. Pero Cargoso me mata con su físico de atleta. El próximo domingo ya veremos a todos los famosos y no famosos posteando en sus redes sociales una foto con la mujer que les dio vida. Y en ese combo me incluyo yo, porque sin duda alguna es el día para homenajear a nuestras madres. Y es que ellas se merecen todo. Que las llenemos de besos, abrazos y regalos. Y aquí me detengo. ¿Cuántos de ustedes aún están pensando qué regalarle a mamá? Bueno, dejen de pensar y más bien vean la siguiente nota que es acerca de este tema. Y bueno, para aquellos que nos cogió a último momento el regalo del Día de las Madres, hoy estamos precisamente aquí en un espacio donde podemos tener muchas opciones o tenemos muchas opciones para darle a nuestras mamás y también diferentes opciones para darle a diferentes tipos de mamás. Bienvenida a Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, como tú dices, tenemos muchas opciones. Desde prendas de interior hasta exterior. Ok, empecemos. Vamos a dividirlo por mamás. Para una mamá tradicional, un poco clásica, ¿qué podemos regalarle? Pueden ser entonces nuestros pantalones anudados o también tenemos la camisa clásica de fondo armario blanca, que en esta colección viene en lino, 100% lino, que nos evoca pues un náutico que puede ser perfecto para esa mujer. Ahora vamos para una mujer un poco más moderna que tenemos tanto en exterior como también en interior. Tenemos en esta colección unas prendas muy femeninas, pero con un toque más atrevido, entonces tenemos el hombro destapado, tenemos también unas prendas con brillo y en nuestra colección de interior tenemos unas prendas un poco más sensuales para esa mujer un poco más atrevida, que tienen mallas, encajes de tipo pestaña que envuelven el cuerpo y le dan como todo ese toque sensual a esta temporada de madre. Otro tipo de mamá, esa mamá moderna, que disfruta digamos la comodidad de los días para ella y que además es joven, ¿qué tenemos? Tenemos en exterior un portafolio amplio de jeans, tenemos el fit perfecto en skinny, un boyfriend ultra cómodo con desgastes, con bordados más atrevidos, tenemos también en interior los tops que son de pronto sin tanta estructura, que se adaptan a ese contorno como una segunda piel, ultra cómodos. Bueno, algo por resaltar de esta colección de madre. Bueno, la sensualidad dentro de esa colección interior, entonces los invitamos a conocer nuestro body de la colección, es un body cuya construcción genera un juego de sombras que hacen ver unos toquecitos de piel muy sutiles. Y esto fue Modo Panorama, chao. Hablemos de moda porque Sofía Richie, Anwar Hadid y Lucky Blue Smith abrirán una nueva publicidad para Romy Jeans. Estas tres estrellas protagonizan esta campaña que ha sido realizada en las calles de Los Ángeles. Como lo vintage ahora está de moda, la marca no quiso quedarse atrás y trajo tendencias del pasado como las prendas más sport, las pañoletas, los calcetines hasta la rodilla y los shockers que sin duda están pegando fuerte en la actualidad. Recordemos que Sofía estuvo en el ojo del huracán hace poco por ser fotografiada varias veces junto a Justin Bieber, con quien mantuvo una breve pero intensa relación. Todavía el cantante comenta sus fotos y elogia su belleza públicamente. Bastante movida esta jornada deportiva y comenzamos con tenis donde este domingo finaliza el Master 1000 de Madrid. Mágicas jornadas en el Mutual Madrid Open, que es el ATP World Tour Master 1000, que pasó de la pista dura a polvo de ladrillo en el 2009 y se desarrolla en la caja mágica. Los españoles han ganado la corona en cinco oportunidades desde la edición inaugural en el año 2002. Rafa Nadal levantó el trofeo por cuarta ocasión en el 2014, un torneo que entrega 5.500.000 euros en premios y sirve de antesala al siguiente gran slam del año, Roland Garros, que recién tendrá inicio el 28 de este mes. Pasamos al mundo sobre ruedas, retoma la Fórmula 1 con el Gran Premio de España en Cataluña, la quinta carrera del año, competencia que lidera el alemán Sebastian Vettel de Ferrari con 86 puntos, seguido por los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas con 73 y 63 puntos respectivamente. El ciclismo por estos días nos entrega una de las competencias más difíciles de la temporada, el Giro d'Italia llegó a su edición número 100, donde los colombianos son protagonistas, Nairo como gran candidato y Gaviria de gran rendimiento. Este fin de semana se disputará la octava y novena etapa para llegar al segundo descanso que será el día lunes. Entonces, a seguir la competencia cada mañana que tendrá recién su etapa final el día 28 de este mes. Y ahora hablemos de entretenimiento nacional porque Jessica Cediel por fin contó las verdaderas razones por las cuales terminó su relación con Pipe Bueno. Aunque la principal razón que dieron públicamente en aquel entonces fue la distancia, también influyeron otros aspectos que hasta ahora no habían salido a la luz. La colombiana aseguró que si bien sus agendas tuvieron algo que ver y vivir en dos países diferentes, definitivamente mató el romance. Las constantes salidas a rumbear del cantante fueron el detonante que acabó con los cinco años de relación. Es más, recuerda cómo en Univisión muchos amigos, productores y actores la cortejaban y ella siempre se mantuvo fiel a Pipe. Mientras que él salía sin falta todos los fines de semana y por esta razón sin duda alguna decidieron terminar. Ícaro Valderrama es un hombre cuya formación profesional en filosofía lo llevó a conocer en tierras lejanas. Viajó a la estepa siberiana y es ahí donde quedó inmerso en su cultura, cantos y creencias. En sus líricas se evidencia la conexión del espíritu con la madre tierra y es a través de sus libros donde transmite toda esta carga ancestral. Volamos como el águila, volamos como el águila. Mis ancestros paternos son del Cocuy, mi padre es del Cocuy de la Sierra Nevada y mi madre de Tamara Casanare. Entonces yo nazco en Duitama, que es un lugar de tránsito también entre Boyacá y Casanare. Estudié allí, desde niño tuve una inclinación por la música y la literatura. Cuando llegó el momento de escoger qué iba a hacer, opté por las humanidades. Entonces entré a estudiar filosofía, digamos ya con cierta claridad de a qué entraba. Y me interesó más que todo la filosofía antigua. Durante mis estudios siempre tuve el anhelo de viajar a otros países y a aprender otro idioma, ver otras geografías. Yo había mandado unos documentos a través de una institución para conseguir una beca en Rusia. Y me salió la beca. Me mandaron a un lugar que se llama República Bashkortostán, que es una república en las montañas urales. Empecé a saber que a lo largo y ancho de Siberia existían muchas tribus nómadas. Y fue desde allí que empezó un interés por la música particularmente y por Siberia. Yo empecé a estudiar este canto que consiste en dar sonoridades muy cercanas, digamos, a sonidos de la naturaleza. Sonidos guturales, sonidos de muy distinta índole. La literatura estuvo incluso primero que la música, que esta música de Siberia. Y publiqué un primer libro que se llamó Cuentos de Minicuentos. Fue un libro experimental de relatos cortos. Publiqué un libro de poemas también que se llama Tengri, el libro de los misterios, que Tengri en Siberia es el eterno cielo azul. Hay otro texto que se llama Cuentos chamánicos. Está también, digamos, en la línea de la microficción. Y bueno, sigo escribiendo y cada vez, digamos, quedándole más prioridad a mis ancestros. Entendimiento de que para conocerte debes conocer tu pasado. Momento de hablar de sexo y para eso nosotros tenemos al especialista, el señor Ezequiel López, para avanzar más en este tema. Hola Ezequiel, soy Juanita y tengo una fuerte preferencia por los extranjeros. ¿Eso es algún tipo de desviación sexual? ¿Cómo se considera desde la ciencia? Bueno, así como existe la xenofobia, es decir, el rechazo, el miedo, o una situación básicamente no de atracción, sino todo lo contrario, por una persona extranjera, también existe la xenofilia, que es la atracción sexual y la excitación sexual por personas de otro país o por personas de otras culturas, básicamente por extranjeros. De hecho, hace poco tiempo hice una entrevista para un periódico muy importante de Cali, el país, que la podés buscar en internet sobre este tema, porque sí, es una situación que probablemente en Colombia, un país con una gran diversidad cultural, sea un caldo de cultivo para que las personas se sientan atraídas precisamente por esa diversidad, por las culturas diferentes. Entonces, esto es la xenofilia. Yo entiendo que puedas tener una preferencia marcada por personas extranjeras, hasta inclusive por cierto tipo de culturas, por ahí por los europeos, por ahí por los orientales, por ahí por los latinoamericanos, por ahí por los estadounidenses o anglosajones. Bueno, hay como preferencias por ahí un poco más específicas. Creo que un poco es tanto de admiración, también es un poco de atracción por lo diferente, también es un poco de curiosidad. Mientras que no existe rechazo por tu propia cultura y que esta atracción no te impida eventualmente tener una relación estable o sexual con alguien de tu misma cultura, no le veo el inconveniente. Ahora, si la atracción es exclusivamente por personas de otra cultura, por personas extranjeras, y inclusive esta es una situación a la cual no puedes acceder fácilmente, creo que estás en problemas y creo que deberías verlo con algún terapeuta, deberías conversarlo como para ver con qué tiene que ver esto, porque me parece a mí que no es bueno, independientemente de hablar de, en este caso de parafilia o algo por el estilo, creo que no es bueno que uno tenga una dependencia de un cierto tipo de estímulo u objeto sexual en el sentido psicológico para poder lograr una atracción o una excitación. Gracias por tu consulta. Recuerden, arroba panorama.cmi, arroba cita con Ezequiel, los medios para estar en contacto face to face. Cristina Aguilera fue un ícono pop en los noventas, pero andaba muy desaparecida de los escenarios últimamente. Sin embargo, la semana pasada apareció y compartió un conmovedor video en Instagram donde documenta todo lo que ha estado haciendo desde que se tomó un tiempo fuera del ojo del público. En el video aparece con su esposo e hijos y junto a la compositora Sia. Mejor véanlo ustedes mismos. ¡Hits! ¡Big hits! ¡Mucho parte! ¡Suscríbete! 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 ¡Presidente! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Adiós, Sia! Mi recomendado de hoy llega directamente desde un país soberano insular del este de Asia, más específicamente desde Japón. Si quieren saber de quién estoy hablando, acompáñenme en la siguiente nota. Y es que, como les decía, mi recomendación de salud de hoy llega directamente desde Japón. Para eso estamos con María Isabel. Bienvenida a Panorama nuevamente. Siempre con buenas recomendaciones. ¿Cuál es la de hoy? Vamos a hablar de un tratamiento, como dices tú, traído de Japón. Este es un tratamiento que funciona muy bien. Es un tratamiento corporal. En Japón una de las especialidades, digámoslo así, es el tema de productos que tengan aromas deliciosos, que se hagan masajes en los pies, que son relajantes. Además que en los pies hay unas zonas que hacen reflejo en todo el cuerpo. Entonces, digamos que maneja el tema de la reflexología podal. Este es un tratamiento que funciona con un peeling enzimático muy rico, muy suave, que se hace en todo el cuerpo, con el cual se prepara la piel. ¿Para qué? Para que luego viene un masaje delicioso con mantequilla tibia, aromática, deliciosa. Es humectante, es hidratante, hace que se previene el envejecimiento en el cuerpo, en la piel. Y es un tratamiento de verdad muy bonito. Bueno, ¿cuánto tiempo nos dura el efecto después del tratamiento y cada cuánto podríamos estarlo repitiendo? Este es un tratamiento que se puede hacer dos veces al mes. Más que eso no es necesario, pero hay una cosa importante en este tratamiento y es que el efecto en la piel dura aproximadamente una semana. Inmediatamente el efecto es de luminosidad, de hidratación, pero con los días la piel se va viendo más hidratada y más, digámoslo así, más suave, mucho más suave al tacto, es eso. Bueno, lo importante es que queden relajados, contentos y más bonitos, ¿sí o no? María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos, gracias. Y ustedes ya saben que las mejores recomendaciones de salud y bellas están siempre aquí en Panorama. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Estar fit es saludable, así que los invito a ejercitarse conmigo. Aquí mi rutina de hoy para el tren inferior. El TRX sirve mucho para entrenar el tren inferior, tanto en los hombres como en las mujeres. Bienvenido, Alejo. Y cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer otro ejercicio básico de pierna, que son las tijeras, que en la semana nos las hemos tocado, fundamentales para trabajo de pierna. ¿Cuántas repeticiones en los hombres y cuántas repeticiones? Acá como vamos a asistirnos al TRX y aparte vamos a meter carga adicional, entonces vamos a trabajar ustedes 20 repeticiones, nosotros los hombres 12 repeticiones. Ok, esa pesa que vamos a tener adicional, ¿cuánto es en las mujeres y cuánto es? En las mujeres podríamos estar trabajando pesas de, ¿qué te digo yo? 12, 15 libras. Hombres estamos trabajando pesas de 25 libras. Mano izquierda TRX, mano derecha la pesita. Pie izquierdo adelante y vamos a bajar a marcar la tijera como si me quisiera arrodillar y llevo arriba, abajo como si me quisiera arrodillar. El TRX me sostiene para la posición, la pesa me aumenta la carga. Segundo ejercicio de hoy, vamos a hacer tijera igual, pero con pie elevado. El pie va a ir en el TRX, la pesa en este instante va a ir a la altura del pecho, vamos a abarcar la tijera yendo hacia atrás y traigo arriba. Vamos a hacer un peso muerto con TRX, igual que el de ejercicio anterior, el pie va en suspensión, ¿listo? La pesa esta vez va a ir abajo. Y lo que vamos a hacer es bajar el cuerpo con la espalda lo más recto posible y la rodilla semiflexionada. Bajo lo que más pueda, voy arriba, bajo lo que más pueda, subo. Muchísimas gracias y recuerden que estar fit es saludable. La adaptación en cine de la obra más ambiciosa de Stephen King ya tiene su primer tráiler y por supuesto en Panorama se los mostramos. Esto es La Torre Oscura. No disparo con la mano, disparo con la mente. No mato con mi pistola. Mato con mi corazón. La gota y el torrente es un cuento de Rafael Pombo con un sentido mensaje de perseverancia y humildad. ¿Pero qué tal esta historia en rock, en una versión musical? Pues este fue el reto de Dr. Crápula. De este y otros cuentos hablamos con Mario, su vocalista. Yo en Panorama, Mario, Dr. Crápula, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, tenemos que hablar de la infancia porque de eso estamos hablando hoy y quiero saber dónde transcurrió la tuya. Uy, mi mamá sufrió mucho conmigo. Yo pasé toda mi infancia, cada año, en un colegio diferente de la primaria. ¿Hiciste muchos amigos? Hice muchos amigos porque fui a muchos colegios. Entonces mi mamá siempre llegaba y decía, no, me lo voy a llevar para otro colegio porque ustedes no pudieron con mi hijo. Bueno, y de pronto tienes algún recuerdo así, que te estaban leyendo alguna historia o no fuiste tanto de esos cuentos antes de dormir. No, sí, 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 sí. Me contaban historias, sobre todo mi padre que además parece historiador que conoce mucho, mucha historia y hablábamos más bien como de historia, de geografía, geopolítica. Entonces yo me dormía rapidísimo. Bueno, tenemos que aprovechar también que estamos contigo para hacer un par de preguntas rápidas porque así nos gusta en Panorama, para conocer más a los artistas. ¿Listo? Sí, claro, dale. A ver, mándalas. Bueno, ¿la canción que nos recomiendas hoy para incluir en nuestro playlist? Uy, la última de Dr. Crápula se llama Democracy. Está bueno, no, 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 es que sea rosca, es que está muy buena. Es que está muy buena, yo me la bailo todos los días y está censurada y todo. Bueno, ¿y el libro? El libro sin que sea rosca también, ¿cuál es? El Principito. Te encanta. Mi libro favorito de toda la vida. ¿El plato que te fascina, te enloquece y te come siempre que puedes? El sushi, pero con mi esposa. Si no estoy con ella, no me gusta nada. O sea, igual, ¿no? ¿Qué le saca la rabia a Mario mucho? Me saca la rabia el cinismo de los políticos de este país, señores. Y de pronto también, al revés, ¿cuál es esa debilidad, ese momento en que lo vemos más tierno, más sumiso, más tranquilo? Cuando abro los ojos todas las mañanas y veo a mi esposa así, todavía durmiendo. Que ella siempre se despierta después de mí. Bueno, ¿cuáles son los planes que quedan ya próximos para que adelantemos un poquito antes de despedirnos? Pues ahorita vamos a lanzar el nuevo disco de Crápula. Vamos a hacer conciertos en Bogotá, en Medellín, en México y luego de gira por toda Europa, felices, haciendo música. Nosotros también tenemos redes sociales, ¿no? Para que nos sigas, arroba panorama, raya el piso, CMI y arroba manuelas y rojas. Nos vemos, chao, chao. Lastimosamente, se acabó el programa, pero aquí en Panorama no paramos. Seguimos informándolos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba panorama, CMI en Twitter y arroba panorama, guión bajo, CMI en Instagram. Claro que sí, así que yo veré todos muy conectados a través de las redes sociales. Momento de despedirnos y como siempre lo hacemos con buena música o no, May. Claro que sí, Manu, con Imagine Dragons y su canción Thunder. Que tengan una muy feliz noche. Chao. ¡Gracias!